Hola gente de Youtube, hoy les traigo un nuevo vídeo. En este vídeo les daré mi punto de vista sobre el manga no oficial de Atsune Miku. Anteriormente me he encontrado con proyectos no oficiales dirigidos por personal que tiene renombre dentro de la empresa de origen del producto, así que decidí darle una oportunidad. Y sin perder más tiempo, comencemos. El manga Atsune Miku, no oficial mix, es un manga escrito y dibujado por Kei, ilustrador original de Atsune Miku en Vocaloid 2, si bien en un principio pensaron solo centrarse en Miku, fueron introducidos más Vocaloid adoptando las personalidades más populares que los fans han creado, por ejemplo, que Len se ha molestado por su hermana Rin pero en el fondo se quieren como hermanos. Este manga duró 31 capítulos distribuidos en 3 volúmenes, lanzados en el 2008, 2009 y 2010. Y en el 2014 la empresa Dark Horse lanzó en un solo volumen, el manga por toda América. Teniendo varias diferencias con la japonesa, como el orden de los capítulos, si bien esto no afecta al manga en base de historia, porque todos los capítulos son autoconclusivos, si se me hizo extraño ver personajes que aparecieron y que en capítulos posteriores se les diera, apenas una, introducción. Ahora, vale la pena leer este manga, solo si eres fan de Vocaloid, encuentro difícil que una persona ajena de Vocaloid pueda disfrutarlo en comparación de los fans, la comedia resulta entretenida, algunos capítulos exploran la relación entre los Vocaloid, pero hay otros capítulos, muy contados donde las historias que abordan se me hacen aburridas en mi punto de vista. Bueno ahora antes de irme un pequeño dato interesante. ¿Sabías que el primer capítulo, llamado Abandoned Mix, no es considerado parte del manga en Japón, pero es considerado como el primer capítulo en la versión que sacó Dark Horse? Y bueno eso sería todo, adiós, los veo en próximos vídeos.